Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, que el tema fundamental que se ha visto ha sido el plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León, 2019-2023, para cuya explicación me acompaña la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Alicia. Muchas gracias, portavoz. Muy buenos días a todos y a todas. Este plan es un compromiso de legislatura y también está previsto en el plan estratégico de servicios sociales que aprobamos el pasado año. Consta de 121 medidas y actuaciones. El horizonte temporal es 2019-2023, cinco años, y está dotado con 146,5 millones de euros. Aborda la violencia de género desde una perspectiva integral, los distintos tipos de violencia que se pueden producir entre los distintos miembros de una familia, de tal forma que pueden detenerse, que habla de la violencia hacia los menores, hacia las mujeres, pero va a poner el foco y la atención especialmente en la violencia filioparental, en las personas mayores y en las personas con discapacidad. Este plan lo que tiene es como objetivo concienciar y sensibilizar sobre la necesidad del buen trato en el ámbito familiar y, por otro, predecir, detectar, atender y reducir estas posibles situaciones de maltrato. Cuenta con una vigencia, como he dicho, de cinco años, con la necesidad de que se consolide en el tiempo. Este plan se ha elaborado con una amplísima participación. Llevamos dos años trabajando en él. Quiero destacar la colaboración y la participación de las consejerías de Educación y de Sanidad y también, como no, de las entidades representadas en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, así como los propios ciudadanos, a través de la plataforma de gobierno abierto. Este plan es un plan necesario, al ser la violencia intrafamiliar un grave problema social que afecta a los diferentes grupos de personas que se encuentran en ese entorno, en especial a los menores de edad y mujeres, pero también a las personas mayores, a las personas con discapacidad y la violencia filioparental. Es, además, un plan pionero, ya que es el primero de estas características en España, que se centra en la violencia que se da en la familia, en todas las relaciones que en la misma se producen, que aborda la violencia intrafamiliar desde una perspectiva global e integral, como un fenómeno único en el que confluyen distintas manifestaciones de violencia, violencia física, violencia sexual, psicológica, patrimonial o económica, pero todas ellas con el denominador común de producirse en el seno de la familia. Desde la Junta de Castilla y León llevamos tiempo abordando y actuando de manera sectorial ante las diferentes manifestaciones de violencia que se producen en el ámbito familiar. Manifestaciones de violencia que cuentan con un marco jurídico y con red específica, como son la violencia de género o el maltrato infantil, como ustedes saben. Es decir, tenemos un marco jurídico y una red específica de actuación en estos tipos de violencia, la violencia machista y en el maltrato infantil. Pero con este plan lo que hacemos es incluir la prevención y atención también en otros tipos de violencia, en otras manifestaciones de violencia que se dan en el entorno familiar y que hasta ahora no estaban ni abordadas como un marco jurídico ni con una red específica, como es la violencia filioparental, el maltrato a personas mayores y los malos tratos a las personas con discapacidad. Llegar más rápido y llegar de una manera más eficaz es el principal objetivo de este plan. Para ello se facilita y se mejora la detección, la notificación, la prevención, la derivación, también con nuevas herramientas de valoración y detección. Se van a unificar protocolos de intervención para que todos los agentes actúen de la misma manera, de la misma forma, de manera coordinada y con criterios comunes. Y para ello el plan incluye acciones de formación especializada dirigida tanto a profesionales, familias como al voluntariado. El plan responde a la necesidad de apoyar desde las administraciones públicas a todas las familias en cuyo seno se producen situaciones de violencia, pretendiendo concienciar, sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad del buen trato en el ámbito familiar y con el objetivo de facilitar y mejorar la detección y, por tanto, también la atención. En la nota de prensa tienen datos en los que no me voy a entretener. Sí que es verdad que, como ustedes saben, y al existir un marco jurídico y una red específica y llevar también muchos años trabajando en la lucha contra la violencia de género y en la protección a la infancia, sin duda, sobre esos tipos de violencia, manifestaciones de violencia, tenemos datos, como ustedes conocen y saben, porque se publican periódicamente. Y no ocurre tanto así con la violencia filioparental, que el dato que tenemos más objetivo es el número de sentencias dictadas por los jueces de menores en Castilla y León, en los que se acuerda la imposición de una medida a consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos que representó el 11% del total de sentencias a menores con medida. Si hablamos de violencia dirigida a personas mayores, pues igualmente lo que tenemos son estudios nacionales basados en encuestas que señalan que el 0,8% de las personas mayores habían sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar, en el caso de que sea persona mayor y además dependiente, ese porcentaje es un poquito mayor, un 1,5%. Y, por ejemplo, respecto al maltrato a las personas con discapacidad, existe la macroencuesta de violencia contra la mujer, que nos da datos de violencia hacia la mujer con discapacidad, pero no datos hacia las personas con discapacidad en general. Se analiza el contexto en el propio plan y se establecen cuatro ejes de trabajo y de actuación, que son sensibilización, formación, detección y evaluación del riesgo y atención. Todo ello con el fin de reforzar y mejorar la protección a las personas que conviven en una familia frente a los malos tratos, frente a cualquier tipo de violencia. Se busca la integralidad en el abordaje de las diferentes formas de violencia entre los miembros de la familia, la sensibilización sobre la violencia intrafamiliar como un problema social y no familiar. Todos entendemos ya la violencia de género o el maltrato infantil como un problema social, no solo en el ámbito familiar. Y ahora tenemos que dar ese paso y contemplar también este otro tipo de manifestaciones de violencia como un problema social y no exclusivamente familiar. Y, por tanto, para ello hay que implicar a la sociedad, hay que implicar a los profesionales, tanto de los servicios sociales como de otros ámbitos. En el plan existe un papel muy relevante y destacado de la formación para el abordaje de la violencia intrafamiliar, no solo de los profesionales, sino también del movimiento asociativo y voluntariado y en las propias familias. Y también el plan recoge recursos necesarios para la atención especializada en función de las problemáticas manifestadas. Se busca lograr una mayor sensibilización, como decía, que sea un problema social y no familiar, y por ello el plan quiere concienciar a la sociedad en la existencia de este problema, de su gravedad, especialmente de la necesidad de informar o denunciar aquellas situaciones que se conozcan a los órganos competentes. Y es por ello que el plan recoge medidas de sensibilización, de información, un teléfono unificado de información y orientación sobre la violencia intrafamiliar, es decir, un recurso para que cualquier persona sepa cómo actuar ante casos de violencia, sepa dónde acudir, dónde y cómo denunciar, qué programas existen y a quién están dirigidos. El desarrollo de actividades de sensibilización, potenciación también de los órganos de orientación y asesoramiento de la comunidad, elaboración de investigaciones y estudios sobre aquellos factores de riesgo que inciden en este tipo de violencias, y también vamos a incluir en el plan estadístico de Castilla y León una nueva operación estadística para conocer y tener más datos sobre esta situación y la dimensión y la gravedad de este problema. En el ámbito de la formación, pues queremos llegar a la formación a los profesionales, a las familias, también para dotarlas de las habilidades necesarias para poder afrontar posibles situaciones de violencia intrafamiliar. Queremos ofrecer una formación especializada a todos los profesionales, sanidad, educación, servicios sociales, para facilitar y mejorar la detección de las situaciones de violencia y también la atención al permitir identificar el recurso más adecuado para cada necesidad. Queremos hacer formación especializada también a las personas voluntarias del tejido asociativo en Castilla y León. Formación y orientación a las familias tan importantes y tan necesarias de dotarlas de habilidades para salir de la situación en la que se encuentran, elaborar material divulgativo sobre buenas prácticas y, en definitiva, promover también dentro de las familias nuevas habilidades para salir de la situación. Respecto a la detección y la evaluación del riesgo, lo que pretendemos con este plan es establecer una herramienta de valoración del riesgo para todos los ámbitos en los que sea precisa, el desarrollo de protocolos de actuación ante la sospecha de situaciones de violencia intrafamiliar y también potenciar la detección precoz de los distintos ámbitos de situaciones de violencia intrafamiliar mediante la coordinación y cooperación de profesionales. Por eso, es tan necesaria la formación. Promover, por tanto, también que la red asociativa colabore en la detección, en la orientación, en el acompañamiento, etc. Otro eje muy importante del plan es la atención. Sin duda, en él se incluyen actuaciones muy específicas desde el desarrollo de un servicio de atención a familias con problema de violencia intrafamiliar, con especial atención a la orientación y apoyo a los menores, con intervenciones psicológicas a fin de que los progenitores adquieran habilidades y competencias y recursos para afrontar sus problemas, sus crisis o desajustes que surjan en el seno, la creación del servicio de atención telefónica específica 24 horas, dirigidos especialmente a los miembros de la familia. Vamos a desarrollar también la activación de ingresos residenciales en situación de prioridad social en los casos necesarios de malos tratos o de violencia de género a personas mayores y o con discapacidad. Vamos a implementar también en todas las corporaciones locales programas de intervención específicos en los equipos de segundo nivel, los equipos multidisciplinares. Los programas de apoyo a familias y otros, como los equipos de inclusión social, también contarán con modelos de intervención específico para situaciones de violencia intrafamiliar. Vamos a elaborar un catálogo de recursos en materia de atención de la violencia intrafamiliar que contemple todos los recursos existentes en la comunidad. El plan también contempla crear espacios de seguridad para las víctimas junto a la activación que comentaba antes de ingresos residenciales en situación de prioridad social. Ofrecerá atención especializada con programas y tratamientos especializados en los casos de violencia filio-parental. En definitiva, es un conjunto de actuaciones, 121 actuaciones, de un plan que consideramos necesario, un plan que consideramos también que es pionero en España y que pretende prevenir la violencia intrafamiliar, sacarlo del ámbito familiar y, sobre todo, hacer y detectar de una manera más rápida y eficaz los posibles casos, que los profesionales sepan cómo actuar, a quién acudir y qué recursos ofrecer. En definitiva, abordar otros tipos de violencia que hasta ahora se trataban y se abordaban, pero no de una manera común, a través de un plan integral de actuación hacia estas situaciones de violencia. Muchas gracias. Gracias, consejera. Además de este estupendo plan, la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación el anteproyecto de ley por el que se crea la categoría de médico de cuidados paliativos. Se trata de una modificación a la Ley 2.2007 del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León para poder crear esta categoría que en este momento no existe como especialidad a nivel nacional y que están desarrollando médicos con diferente formación y de diferentes especialidades, desde internistas, médicos de familia, diferentes categorías, diferentes especialidades profesionales, teniendo en cuenta que se trata de prestar esa asistencia sanitaria integral, individualizada y continuada, de carácter preventivo y también de carácter asistencial a estas personas en domicilio o en centros sanitarios, a personas que están en un momento muy complicado y que requieren de estos cuidados paliativos. Lo que se pretende es estabilizar a estas personas y dar continuidad en la atención de cara a posibles concursos, a posibles movilidades del personal sanitario que en este momento, al no tener una categoría profesional, al no tener una especialidad reconocida, pues no tenían esta posibilidad de reconocimiento y de estabilidad o de mayor oportunidad de acceder a ellas. La norma lo que hace es, en primer lugar, crear la categoría, como digo, de médico de cuidados paliativos, definen las funciones que realiza este personal y establece el proceso de integración en esta nueva categoría de médico de cuidados paliativos para aquellas personas que hoy la están desempeñando, perteneciendo a otras especialidades o especialidades diferentes. En este momento, hay 27 profesionales con categoría estable que están desempeñando estas funciones y, si tenemos en cuenta aquellos profesionales que lo hacen a tiempo parcial, estaríamos hablando de 40 profesionales que pueden beneficiarse de esta nueva norma. Quiero destacar que la atención de los cuidados paliativos, como saben, ha sido especialmente cuidada durante esta legislatura. Se aprobó el plan de cuidados paliativos 2017-2020 y nuevas unidades que han sido creadas, incluso unidades de cuidados paliativos pediátricos para atender a los pequeños que tienen y necesitan de este servicio. En el año 2018 han sido más de 8.000 pacientes los que han necesitado cuidados paliativos, 8.174, de los cuales casi 4.000, más del 48%, requirieron de cuidados paliativos avanzados. Por lo tanto, un anteproyecto de ley, un artículo de lectura única, una ley sencilla, pero que pretende, como les decía, dar estabilidad y continuidad a una atención por parte de unos profesionales que en este momento lo están desempeñando y que además desempeñan una tarea especialmente sensible de cara a los ciudadanos. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Sanidad, ha sido para aprobar una inversión superior a los 3 millones de euros y con el garantizar el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Castilla y León. Estamos hablando de un expediente que cubre dos años, más otros posibles dos, de prórroga también, 3 millones de euros, como les decía, para elaborar la media que se viene realizando de 125.000 mamografías al año, de las cuales, en torno al 6% diagnostican casos sospechosos que pasan después al análisis previo de esta patología. Asimismo, se ha aprobado la firma de un convenio para afrontar la reforma de las instalaciones del centro de salud de la localidad abulense de Cebreros, un convenio entre la Gerencia Regional de Salud y el Ayuntamiento de Cebreros, por el cual el Ayuntamiento cede el terreno y hace también una parte de la inversión, y la Gerencia Regional de Salud aporta una cuantía de 719.000 euros. En su conjunto, la intervención para las instalaciones de este centro de atención primaria está rondando el millón de euros, sumando presupuesto de construcción y redacción de los distintos proyectos necesarios, más la atención y la redacción de la dirección facultativa. Asimismo, se ha aprobado un gasto de 871.122 euros para suministro del fármaco frente al VIH en atención a los pacientes atendidos en el Hospital de León y 850.000 euros en medicamentos para pacientes oncológicos del área de salud del Vierzo. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación el contrato de servicios para garantizar diferentes operaciones de conservación y ejecutarlas de forma integral en la autovía A231 León-Burgos-Camino de Santiago. Estamos hablando de 18,8 millones de euros que permitirán ejecutar obras en 157 kilómetros entre la localidad leonesa de Onzonilla y Burgos y, por otro lado, también trabajar en la zona entre Carrión de los Condes y Burgos. Como digo, 18,8 millones de euros, 48 meses de ejecución. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación la aprobación de un decreto por el que se consolida el banco de libros de texto y de material curricular en Castilla y León y, por lo tanto, se extiende el programa de gratuidad ReleoPlus a todos los centros docentes con financiación pública de la comunidad de Castilla y León. Estamos hablando de una norma que garantiza la accesibilidad y las condiciones de igualdad en el acceso a los libros de texto con independencia de la situación económica de las familias. Un elemento importante que, como saben, se venía desarrollando en nuestra comunidad autónoma y que en este momento se estabiliza y se le da carácter de normalidad y de ampliación a todos los centros de Castilla y León. Asimismo, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación la financiación de la escolarización del alumnado de quinto y sexto de educación primaria y educación secundaria obligatoria en 11 centros, 738 alumnos, conforme al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede en aquellos seminarios en los que están recibiendo esta formación estos alumnos. Y una subvención de 12.000 euros para la organización de la 30 Olimpiada Española de Física 2019, una subvención que recibirá la Real Sociedad Española de Física para celebrar este certamen nacional en Salamanca entre los días 25 y 28 de abril. La Consejería de la Presidencia ha presentado la aprobación de una línea de ayuda de 400.000 euros para la integración de personas inmigrantes. Se trata de financiación del funcionamiento, gastos ordinarios de funcionamiento, de los centros integrales de inmigración que dependen de entidades locales, 78.000 euros para estos centros y, por otro lado, 313.000 para aquellos que dependen de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro en los que se atiende a estas personas inmigrantes de cara a su integración. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 50.000 euros para proyectos de promoción del deporte para personas con discapacidad en Castilla y León, una subvención que recibirá la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León para llevar a cabo cuatro proyectos de integración a través del deporte de las personas con discapacidad. Se trata del programa Tiempos Paralímpicos 2019, los terceros Juegos Polideportivos regionales, la escuela de pádel en silla de ruedas y el programa Castilla y León incluye. Estos son los expedientes que esta mañana se han aprobado por el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. Una duda. El decreto para la extensión del programa Releo Plus quería saber si hay alguna novedad conforme a lo que ya estaba establecido del curso pasado, porque creo que el curso pasado ya llegaba a todos los centros. Se regula su funcionamiento, se establecen los criterios de funcionamiento, se establece la obligatoriedad para aquellas líneas de ayuda directa a libros para cubrir el total del coste de los libros y que esos libros sean después y pasen a formar parte realmente del programa de Releo Plus y sean reutilizados por otros menores en el curso siguiente. Se establecen las condiciones y se le da carácter regular y normativo a una actuación que, como saben, empezó hace unos años, primero con la ayuda directa y luego de forma voluntaria. Desde el año 2017, creo recordar, se incorporó con carácter general y se empezó a extender a todos los colegios y en este momento ya se regula su funcionamiento y se plantea como norma en todos los centros de confinanciación pública de Castilla y León. Por lo tanto, se ha estado pilotando durante este tiempo y sobre la base de ese conocimiento se elabora la norma para darle carácter regular y, sobre todo, para estabilizarlo y extenderlo con garantía a futuro también en todos los centros. Sí, sobre el plan que nos ha presentado la consejera de Familia, el servicio telefónico de información, ¿se sabe ya cuál es el número o cuándo se va a poner en marcha o cómo va a funcionar? Bueno, la previsión es una medida más del plan dentro de esas 121 medidas y actuaciones. Es una más, es un teléfono unificado dirigido a las familias, pero también a cualquier persona que pueda sospechar que puede existir alguna situación de violencia intrafamiliar. Entonces, aún no se conoce el teléfono, lógicamente, porque es una de las acciones y medidas, como todo el plan en sí mismo, porque todo ello es novedoso y es una forma de trabajar que planificamos a lo largo de todas las medidas. ¿Este teléfono es independiente del actual nacional y cuándo podría estar operativo? El actual familiar, digo nacional, no sé a cuál se refiere exactamente. Esto es un teléfono de violencia machista. El 016 es violencia machista y esto es un plan de violencia intrafamiliar, es decir, todo tipo de manifestaciones de violencia que se produzcan en el ámbito del hogar, ¿vale? Violencia machista, violencia hacia los menores, pero también violencia filioparental hacia personas con discapacidad o personas mayores, que como saben ocurre. El sistema de protección a la infancia y la red específica de violencia de género seguimos desarrollando el modelo de atención a las víctimas de violencia de género y el sistema de protección a la infancia sigue funcionando con los protocolos y las actuaciones. Ahora, lo que abordamos de una manera integral, sin dar la espalda a estos tipos de violencias, que lógicamente también se trata de violencia intrafamiliar, es poner el acento en otras realidades de violencias que por no existir no existen prácticamente ni datos, ni investigaciones, ni estudios, pero es una realidad que existe en el ámbito familiar y por ello hay que trabajar en la sensibilización, pero también dotarnos de los instrumentos de detección, de prevención y, como no, de intervención y atención a estas situaciones. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo abordamos de manera pionera en Castilla y León. ¿Pero la violencia de género está dentro, está fuera? Es que es un poco confuso. No, no, no es... Si una mujer que está dentro de su casa y le tiene un caso de maltrato, ¿tiene que seguir por el cauce que está ahora o...? No, no es confuso, entiendo yo. El modelo de atención objetivo de violencia cero, que llevamos toda legislatura implantándolo, e igualmente el sistema de protección a la infancia, ambos dos sistemas de protección, tanto a las víctimas de violencia machista como a la infancia, son sistemas y redes que ya están, tienen su marco normativo y sus redes específicas de trabajo que van a seguir funcionando. Ahora ponemos el acento, lógicamente en el plan también damos datos de violencia de género, damos datos de violencia infantil y lo que hacemos ahora es poner el acento en otro tipo de violencias que hasta ahora, como ustedes saben y ninguna otra comunidad lo ha hecho, se ha sacado del ámbito familiar a través de un plan que lo que pretende es sentar unas bases y trabajar en la misma línea que llevamos ya años trabajando para luchar contra la violencia de género o contra el maltrato infantil. Ahora queremos también, a través de este plan, que es una nueva iniciativa, es una nueva forma de empezar a poner el acento también en otras violencias que existen en el ámbito familiar que hasta ahora quizá, y ustedes lo saben, están mucho más ocultas y quizá también por eso uno de los pilares es concienciar como un problema social, que eso sí que lo tenemos como conciencia social ya, la lucha contra la violencia de género, la protección a la infancia, pero no tanto a lo mejor la violencia que existe de hijos a padres o la violencia hacia las personas mayores o las personas con discapacidad o las personas dependientes. Entonces, queremos trabajar, igual que venimos trabajando para proteger a las mujeres y a los menores, queremos trabajar de la misma manera también para proteger a otras personas que en el ámbito familiar puedan estar sufriendo algún tipo de violencia. Sí, quería preguntar si existe ya una intención firme por parte de la Junta de financiar la vacuna de meningitis B del Vexero, el famoso Vexero, o todavía está a la espera de lo que diga el Ministerio sobre la petición que se ha realizado para que sea primero el Gobierno quien decida si financia o no esa vacuna a nivel nacional. Si el Gobierno no lo hace, ¿lo va a hacer la Junta sí o sí? Bueno, lo primero es intentar que realmente lo que es una necesidad nacional y con datos demostrados a nivel nacional, datos que aportan los pediatras y que aportan las sociedades de pediatría, sea reconocido a nivel nacional. Como bien saben, el sistema de vacunación es un sistema nacional y de lo que se trata es de garantizar la equidad y garantizar la igualdad en el acceso a un fármaco que parece y que ha demostrado su eficiencia y su eficacia a nivel nacional y para todo el país. Por lo tanto, lo primero es intentar que el Ministerio lo reconozca como vacuna gratuita. Hasta ahora se está pagando por parte de las familias. Es cierto que en Castilla y León hay un porcentaje muy elevado de niños que están vacunados, pero no es menos cierto que lo están pagando las familias y que eso está suponiendo una desigualdad y una falta de equidad en el acceso a algo que es necesario por parte de las familias. Por lo tanto, desde luego, la Junta de Castilla y León lo tiene como algo fundamental. Tiene compromiso de que se elimine esta falta de igualdad y esta falta de equidad que hay en este momento, pero entendemos que esta eliminación debe venir no solo por parte de la Junta de Castilla y León, sino que debe venir para todas las comunidades autónomas y, además, debe venir contemplada en el calendario vacunal del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, lo primero es intentar y seguir intentando que sea en esta mesa del Consejo Territorial donde se aprueba el calendario vacunal, donde se aprueban las vacunas gratuitas y que forman parte del calendario vacunal, donde se incorpore la vacuna de la meningitis B. Es cierto que el Ministerio lo que ha planteado es que ahora hay una estabilización, pero claro, hay una estabilización porque hay muchas familias que están pagando la vacuna. De lo que se trata es de garantizar que todas las familias, con independencia de su capacidad económica, tengan acceso a ella y que, además, esto sea para Castilla y León y para el resto de los ciudadanos, de los niños, fundamentalmente, de otras comunidades autónomas, porque, si no, el desequilibrio en los calendarios vacunales entre comunidades autónomas genera problemas de salud también. Sí, pero comunidades como Canarias, independientemente de lo que diga el Ministerio, ya han dicho que la van a pagar. Castilla también. Sí, nosotros estamos, en principio, estudiando que sea el Ministerio, pero nuestra apuesta es porque sea gratuita para todos los menores que la necesiten en Castilla y León. Insisto, lo importante en el tema de las vacunas es que el calendario sea homogéneo para evitar también cuestiones de contagios y que en una comunidad autónoma haya mayor protección que en otras y generar problemas en menores de comunidades autónomas limítrofes. Creo que lo fundamental en este caso es que el Ministerio tome nota, escuche a los pediatras, escuche a la asociación, a las sociedades de pediatría e incorpore la vacuna de la meningitis B dentro del calendario vacunal. Pero si el Ministerio dice que no, ¿lo asumiría la Junta? Nosotros estamos trabajando para, primero, que lo asuma el Ministerio y, si no, desde luego, estaríamos en disposición de valorarlo. En cuanto a esta nueva especialidad, ¿se reconoce? Yo no sé si hay en otras autonomías, ¿está reconocido? ¿Cómo está esta regulación? En principio no existe la especialidad de cuidados paliativos en España. Por lo tanto, lo que se trata es de tener un reconocimiento con estas personas, teniendo en cuenta la especialización que realmente tienen para atender cuidados paliativos. Es una situación complicada la que tienen que atender este tipo de profesionales sanitarios, tanto en domicilio como en atención hospitalaria. Y, por lo tanto, de cara a posibles concursos, a movilidad, parece razonable que se tenga en cuenta la experiencia que han tenido, aún no teniendo una especialidad concreta. Se abre un plazo. Y eso no se ha explicado bien. Yo no sé si en otras autonomías existen, o no se pueden robar, como pasa en otras titulaciones. No, porque no hay especialidad. O reconocimiento de esa… Es que no sé cómo calificarlo. Esa categoría profesional. Esa categoría profesional. No sé si en España no existe la especialidad. Si en otras comunidades autónomas han hecho algo parecido, lo desconozco. Pero lo podemos preguntar a la consejería de Sanidad. Sí, hay una… la encuesta de intención de voto. Yo no sé cómo valoran que la Junta apruebe en la gestión y, sin embargo, una mayoría de los encuestados prefieran un gobierno pensó de Ciudadanos. Bueno, yo creo que lo importante, y usted misma lo ha dicho, es que los ciudadanos, después de muchos años de gobierno, valoran positivamente la gestión del gobierno autonómico, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades que nos pone el propio gobierno de la nación y de la situación convulsa de la política. Y, sobre todo, que valoren lo importante, que valoren los servicios, que valoren la sanidad especialmente, que valoren la educación, que valoren los servicios sociales. Eso quiere decir que la Junta de Castilla y León, sustentada por el Partido Popular, se dedica a hacer lo que debe, se dedica a resolver los problemas de los ciudadanos. No se dedica ni a subir impuestos, ni a ser los primeros en la carrera verde, ni a ser los campeones en eliminar los coches, que buena parte de la economía de Castilla y León está sustentada precisamente por ello. Nos dedicamos a lo que importa a los ciudadanos. Y, sobre esa base, la encuesta que acabamos de conocer, tampoco les puedo hacer un análisis muy profundo, lo que determina es que la valoración o la intención de voto del mes de julio, ahora, ha crecido para el Partido Popular. Determina la buena valoración, la primera valoración, la mejor valoración de todos los líderes y todos los candidatos, es la del candidato del Partido Popular. Y determina también que tenemos margen, igual que hemos mejorado de julio aquí, de seguir mejorando de cara a las elecciones. Tenemos que seguir trabajando, pero precisamente sobre la base del reconocimiento y la valoración que hacen los ciudadanos de los servicios del trabajo serio y riguroso de la Junta de Castilla y León, es sobre lo que tenemos que seguir insistiendo para ganar confianza, para recuperar la confianza de aquellos votantes que en 2015 votaron y, en esta ocasión, con la intención de voto, que no es un dato cerrado, sino que es una foto variable de aquí a las elecciones, podamos seguir mejorando y podamos recuperar esa confianza de las personas gracias a que estamos aprovechando las competencias, con ese modelo de autonomismo útil definido por el presidente Herrera para mejorar la vida de los ciudadanos, para resolver los problemas en el medio rural, para atender la sanidad, para atender los servicios sociales, para atender la educación, para atender a agricultores y ganaderos, para atender el turismo, para realmente resolver los problemas de los ciudadanos sin dedicarnos a otras cosas ni a laracas, como parece que se dedican en otros partidos. ¿Algún elemento de la encuesta que les haya podido sorprender? ¿Por ejemplo, que el gobierno preferido sea entre el PSOE y Ciudadanos? Bueno, realmente lo que necesitamos es que haya una concentración de voto y que se reconozca el trabajo y el esfuerzo de todos estos años y el objetivo del Partido Popular, y estoy hablando del Partido Popular desde la mesa del Consejo de Gobierno, algo que no corresponde, pero me gusta responder a las preguntas. Creo que lo importante es que todos los ciudadanos tengan claro que vamos a dialogar como siempre y lo que queremos es dialogar con todos sin depender de nadie. Por lo tanto, lo que hace falta es seguir trabajando, seguir insistiendo para que todos los ciudadanos conozcan las políticas, conozcan a qué nos dedicamos, conozcan cómo un gobierno serio y riguroso realmente resuelve los problemas de los ciudadanos sin subir impuestos, sin subir la factura de la luz y generar y volver a generar esa ilusión y esa confianza de quién es la intención de voto, que no es un voto cerrado en el otro periodo electoral, podrían estar más decididos de lo que lo están en este momento. Sí, esa encuesta refleja la posibilidad de que el Partido Popular pudiera gobernar después de las elecciones con un pacto con Vox, las dos formaciones. No sé si de eso, de alguna manera, sienta algo de malestar en el gobierno del Ejecutivo teniendo en cuenta que Vox aboga por la supresión de las comunidades autónomas y el presidente Herrera siempre ha defendido el autonomismo útil. ¿Cómo podría casar una cosa con la otra? Bueno, realmente el gobierno no valora pactos futuros. Lo que le estaba diciendo es que desde el ámbito político lo que siempre hemos hecho es dialogar con todos y pretendemos tener votos suficientes como para dialogar con todos, le digo, sin depender de nadie. Ese es el objetivo, el objetivo fundamental. Dialogar con todos, desde luego, siempre lo hemos hecho hasta con mayorías absolutas. Lo importante es que los votos sean suficientes, estén concentrados en quienes trabajamos por los ciudadanos y quienes trabajamos por el futuro de Castilla y León, dialogando con todos sin depender absolutamente de nadie para ello. Pactos futuros, se verán, no parece razonable que se presente de cabeza a una autonomía quien no cree en la autonomía, no parece razonable que haga listas a la Unión Europea quien no quiere estar en la Unión Europea, pero de eso no corresponde hablar en el ámbito del gobierno. Sobre el conocimiento de los líderes, es más conocido, entre la gente que se le ha preguntado, Tudanka, el candidato del PSOE, que el candidato del Partido Popular, a pesar de que ha tenido un montón de cargos institucionales, o consejeros, procuradoras, o alcalde, yo no sé esto cómo se ve desde la Junta. Pues lo curioso es que sea más conocido y peor valorado. Sí, hemos conocido los datos de las exportaciones. Castilla y León han presentado la mayor caída autonómica. No sé a qué puedo achacarlo. No conozco los datos. Supongo que venga derivado del tema de la automoción, fundamentalmente, y está claro a qué corresponde al anuncio del presidente Sánchez de liquidar el funcionamiento de los motores de diésel, que son los que, fundamentalmente, se están elaborando, se están produciendo en las fábricas de Palencia y de Valladolid. Estos regalos verdes que nos hacen de vez en cuando, pues tienen sus consecuencias. Ese planteamiento de que se van a crear empleos pocos y sin tener en cuenta los que se van a destruir con ese plan que han anunciado y que, por cierto, no conocemos. Aunque es obligación, tal y como ha dicho la Comisión Europea, el que las comunidades autónomas conozcan y trabajen en el plan con carácter previo en todo lo que es la transición energética, por ejemplo.